En esta canción, quiero que me ayuden en el coro. El coro dice cuchi cuchi. Déjate más. Ahí vamos. Cuchi 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 No se escucha Cuchi, cuchi, baby Cuchi, cuchi, baby Mira, nena linda, ve que yo te cuento Cuchi, cuchi, baby Cuchi, cuchi, baby Mami, yo te quiero saber que no soy perverso Cuchi, cuchi, baby Cuchi, cuchi, baby Yo no quiero plata, yo no quiero tu dinero Cuchi, cuchi, baby Cuchi, cuchi, baby Solo me necesito un Cuchi, cuchi Sabes lo que pasa después de su cariñito Cuchi, cuchi, baby Cuchi, cuchi, baby Déjase mi reina para rendirle un homenaje Cuchi, cuchi, baby Cuchi, cuchi, baby Y hace mucho tiempo que ya nadie quiere hacerme Cuchi, cuchi, baby Cuchi, cuchi, baby Solo necesito un Cuchi, cuchi Cuchi, 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 baby Acompañando al rollo En el solo Con la palma Cuchi, cuchi, baby Cuchi, baby Cuchi, baby Cuchi, baby Cuchi, cuchi, baby Cuchi, baby Cuchi, cuchi, ah, cuchi, ah, cuchi, ah, ah Cuchi, cuchi, ah, 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 ¡Apuntos! ¡Cuchicuché! 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 ¡Y me estoy muriendo por... ¡Cuchicuché! ¡Muchas gracias! Nosotros somos Santanera Young Session Muchas gracias por habernos escuchado Lo quiero, mi corazón Gracias Gracias